Hace unos años, algunos ingenieros de Lamborghini junto con investigadores del MIT idearon un diseño de automóvil que viene directamente del futuro lejano. El Terzo Milenio, que significa tercer milenio en italiano, es un automóvil capaz de repararse a sí mismo. Entonces, ¿cómo funciona realmente la nueva tecnología utilizada en el automóvil? Todo está cubierto por una gran cantidad de sensores especiales. Examina la salud del automóvil detectando cualquier daño o deterioro. Si los sensores encuentran grietas, el automóvil las repara llenándolas con nanotubos especiales. Esto evita que el problema se propague. El CEO de Lamborghini dice que Terzo Milenio permitirá que la compañía revolucione el mundo de la ingeniería. Y podría tener razón. La tecnología de reparación automática podría reescribir las reglas no solo para los autos deportivos, sino también para todo tipo de máquinas. Imagínate cómo sería si todos tus aparatos electrodomésticos pudieran repararse automáticamente del desgaste de la misma manera que lo hace tu piel. Los ingenieros también han logrado otro gran avance al diseñar el automóvil para que sea totalmente eléctrico. El Terzo Milenio utiliza supercondensadores en lugar de baterías, ya que pueden cargarse más rápido y contener más energía. Han sido diseñados para capturar y liberar energía al mismo tiempo, a fin de mejorar el rendimiento del Lamborghini y evitar que dependa de las reacciones químicas que tienen lugar en las baterías normales. Los supercondensadores están hechos de carbono, lo que significa que pueden integrarse en el panel de la carrocería del automóvil, ya que son mucho más pequeños y livianos que las baterías estándar. El automóvil tampoco tiene motor en el sentido convencional. En cambio, cada rueda tiene su propio motor eléctrico, por lo que la cantidad de torque se puede controlar para cada uno de ellos individualmente. Esto hace que el Terzo Milenio sea comparable a un automóvil moderno de Fórmula 1. También significa que el Terzo es efectivamente de tracción total. En cuanto a los números, no son menos impresionantes que las habilidades futuristas de Lamborghini. El automóvil es el primer producto de una asociación de 3 años y 120 millones. La velocidad máxima del Terzo Milenio es de casi 354 kilómetros por hora, que es la misma velocidad que una flecha disparada desde un arco. Tiene 838 caballos de fuerza, que es comparable a varias manadas de caballos salvajes en una pradera. Pero no escucharás el rugido del motor, incluso con esa cantidad de potencia. El Terzo Milenio se mostró recientemente en el 33 Festival Internacional del Automóvil Anual en París. Aquí se eligen los diseños más interesantes para automóviles modernos, pero el Lamborghini perdió contra el Mazda Concept Vision Coupe, que es otro automóvil con un diseño increíble. Si miramos este automóvil, vemos que el Mazda y el Lamborghini son dos extremos de la misma idea básica. El Lamborghini se parece un poco a una nave espacial sobre ruedas para los chicos malos, mientras que el Mazda es la encarnación de la gracia futurista. Sin embargo, el Mazda Coupe no cuenta con la misma tecnología que el Terzo Milenio. Otra característica importante del Terzo es su función automatizada. Por ahora, esto solo se puede usar en una pista de carreras, lo que podrías pensar que es una gran desventaja. Pero veamos los detalles. El Terzo tiene un sistema informático que permite que el automóvil conduzca por cualquier pista sin problemas. Una vez que el Lamborghini ha completado una vuelta alrededor de la pista por sí solo, está listo para convertirse en un maestro para el conductor. Su tecnología puede enseñarte cómo realizar una vuelta alrededor de la pista tan rápido y hábilmente como el Lamborghini puede hacerlo. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Bueno, se podría decir que el Terzo Milenio será la consola de juegos más cara de la historia. ¿Alguna vez has jugado uno de esos videojuegos donde compites en una pista de carreras con un fantasma de tu vuelta anterior? El Terzo Milenio utiliza la tecnología de realidad aumentada para hacer exactamente lo mismo. Pero es solo para los deportes de motor. ¿Qué sucede si deseas ver el automóvil estacionado en tu garaje o patio trasero, listo para una conducción normal? Bueno, el precio también es impresionante. Según algunas estimaciones, el Terzo Milenio costará cerca de 3 millones de dólares. Eso es casi tanto como una muy buena casa en Beverly Hills o incluso tu propia isla en el océano. Entonces, ¿por qué alguien lo compraría? Bueno, tal vez la oportunidad de formar parte del futuro de alta tecnología vale la pena. Sin embargo, Mazda y Lamborghini no son los únicos autos superfuturistas que existen. El Pop-Up, fabricado por Italdesigns y Airbus, ganó el Gran Premio de Autos Urbanos Futuristas en el 33 Festival Internacional del Automóvil. ¿Te preguntas por qué Airbus estuvo involucrado? Esto tiene sentido cuando te das cuenta de que es tanto un automóvil como un avión. El Pop-Up está compuesto por tres módulos diferentes, una cápsula de pasajeros, el módulo de tierra y el módulo de aire. Fue diseñado para los viajes en megaciudades del futuro, cuando nuestras megaciudades podrían llegar a ser tan grandes como países enteros. Sin embargo, eso no significa que el auto en sí sea enorme o que se ajuste al tamaño de una megaciudad. Para hacer las cosas convenientes para todos, Airbus e Italdesign lo han hecho bastante compacto. La idea es simple, pero ingeniosa. Caminas afuera y te subes a tu elegante automóvil del futuro, o más exactamente, dentro de la cápsula de pasajeros. Esto está conectado a un módulo de tierra. Una computadora escanea tu cara y verifica otros detalles para confirmar tu identidad. Luego te lleva automáticamente a la estación de cambio más cercana. Cuando llegas a la estación, el módulo de tierra es reemplazado por el módulo de aire y ahora puedes volar a tu destino final, al otro lado de la megaciudad. Los módulos van a la estación de recarga después de su uso hasta que alguien más los necesite. De esta manera, nadie necesita guardarlos en su garaje o en su casa. Esto también significa que se deben fabricar menos módulos, lo que será menos dañino para el medio ambiente. Un autoconcepto más que algún día podríamos ver es el Renault Simbiose. Al igual que los demás, se ve elegante y futurista. Pero aquí el objetivo principal es la comodidad física. De hecho, los ingenieros de Renault dicen que el automóvil se convertirá en parte de tu casa. El interior del automóvil parece una sala de estar bien diseñada. Los materiales y formas especiales de los muebles interiores han sido diseñados para que te sientas como en casa en el vehículo. Los asientos también se pueden girar 180 grados, ofreciéndote una experiencia de conducción totalmente nueva. Esta característica hace que sea más fácil y cómodo comunicarse con otros pasajeros. Espera, ¿qué? Conducir mientras chateas no parece muy seguro. Pero no te preocupes, este automóvil es autónomo, así que relájate y disfruta del viaje. El Simbiose formará parte de un ecosistema tecnológico interconectado creado completamente por Renault. Por ejemplo, el vehículo se cargará en casa automáticamente, por lo que no tendrás que ir a ninguna estación. Tu automóvil incluso podrá ahorrar parte de su exceso de energía para alimentar tu casa si es necesario. Los ingenieros de Renault imaginan un sistema perfecto de hogar y automóvil que podrá satisfacer sus propias necesidades energéticas por sí solo. No puedo esperar. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.